El Puma Carranza, ídolo de universitario, encendió el clásico que se avecina ante Alianza Lima. Carlos Zambrano le dio su chiquita a Hernán Barcos en una reciente entrevista. Esto es Gol Viral y te presentamos las últimas novedades futboleras del día de hoy. Arrancamos mi crack. Faltan poco más de dos días para el clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Se jugará este sábado desde las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Sin embargo, todo hace indicar que el partido ya comenzó a disputarse. En las últimas horas, desde Tienda Blanquiazul, denunciaron al volante Rodrigo Urena y al administrador temporal del club Jean Ferrari tras los sucesos ocurridos tras el encuentro de los estudiantiles ante el Atlético Grau. En medio de ese escenario, José Luis Carranza, excapitán de la escuadra estudiantil y campeón con la institución en 8 oportunidades, salió con la pierna en alto y arremetió contra el club de la victoria por la denuncia contra los integrantes de la institución Merengue. Que se vayan altas. Nosotros jugamos al fútbol. Que sigan llorando, van a llorar siempre porque siempre serán un equipo de segunda. Yo lo veo así porque los vallaron en una cancha de fútbol y para mí, con el respeto que se merecen muchos, hay que jugar fútbol, sostuvo el exjugador Crema a los medios de prensa. El Puma y los elogios para Ureña dominar la zona de la primera línea del mediocampo, le permiten a José Carranza ser una voz autorizada para evaluar el desempeño de Rodrigo Ureña, un universitario de deportes. Por ello, el exjugador Merengue no dudó en llenar de elogios al chileno, a quien considera pieza importante del equipo. Incluso, el Puma señaló que fue el jugador Crema en la temporada pasada. Rodrigo Ureña es un crack. Para mí, fue el mejor jugador del año. El 6 es el motor de un equipo y nosotros que hemos jugado fútbol o sabemos. Todos pusieron su granito de arena para alcanzar el título en 2023. Agregó el también exfutbolista de la selección peruana. Cuando se juega el Clásico, Alianza Lima recibirá a Universitario de Deportes por la fecha 3 del torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el sábado 10 de febrero desde las 8.00 pm, se disputará en el Estadio Nacional y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva del E1 Max. Oyo aún de tale, los de Alejandro Restrepo legan con la moral al tope luego de vencer dos sol a Alianza Atlético en el Horno de Zulana. Los merengues, en tanto, también suman seis puntos y esperan mantenerse invictos al término del Clásico tras su victoría por un nol sobre Atlético Grau en el Monumental. Será una nueva edición del Clásico del Fútbol Peruano, la primera de la temporada 2024 y que será clave para ambos equipos, tanto en lo deportivo como en lo emocional en este arranque de la apertura. Recordemos que la última vez que blanquiazules y cremas se vieron las caras fue por el duelo de vuelta de la final del campeonato del año pasado, con triunfo por 2-0 a favor del combinado merengue. ¿Qué te deja de que la directiva de Alianza, para Ferrari, para Ureña? Ya está funcionado para el tránsito de Ureña, pero están pidiendo más fechas. ¿Qué te deja eso? Que se sigan quejando. Que se vaya a dar un ataque. ¿Qué te deja? Nosotros vamos a hacer. Me estoy llorando. Me van a llorar siempre. Por eso me parece un tipo de segunda. Yo lo veo así, pues me voy a bajar. Una cancha de fuego. Y eso, para mí, con respecto, ¿no? No, no, no se puede. Pero este tipo de reclamaciones... ¿Sientes que el Kinshalia tiene un trauma conmigo? Siempre. ¿Sí? Siempre... Siempre... El Kinshalia tiene un trauma conmigo. El Kinshalia tiene un trauma conmigo. Y eso, por eso, es para la gente que sepa. Es para el general. El deporte, ¿no? El deporte es tan lindo. Que vean... Que los jugadores... Hay contacto y es normal. Y que se juega como antes se jugaba. Con esa gana de defender a su interés. Hay identidad. Continúa la serie de comentarios hechos por Carlos Zambrano en su día a día. El defensa peruano sin espacio en Alianza Lima se refirió a lo que está pasando con él y lo que posiblemente vendrá muy pronto. En horas recientes se viralizaron palabras hacia su ex compañero, el argentino Hernán Barcos. Ahora, durante la entrevista con Sergio Peña, con un mensaje encriptado según los hinchas, refiriéndose a Hernán Barcos. Si yo quisiera, podría jugar hasta los 40 tranquilo. Si me cuido, si me pongo bien en forma, lo voy a nacer, pero no tengo las ganas de llegar hasta los 40 años. Mis respetos para Paolo Guerrero que llega a esa edad. Según Carlos Zambrano, debe estar preparado para ese momento, pero será casi imposible que lo veamos compitiendo hasta la edad de Guerrero, el Pirata o algún otro ejemplo de futbolista. Ya está. Uno quiere disfrutar más de la familia. Tengo para dos o tres años más, exagerando. Con dos años estoy feliz. Con tres es complicado. Hay momentos que uno tiene que dejar el fútbol, no que el fútbol te deje a ti. El león va un poco más allá y casi en forma de autocrítica, señala que puede sentirse contento por lo que pasa ahora. Sabe bien cuándo se podrá retirar del fútbol profesional, más pronto que de inmediato, eso sí. Sí, soy realista y sincero. La tengo clara. Hay momentos en los que te dejas estar un poco en tu carrera. No siempre vas a estar en su vida. Hay momentos que bajas y tienes que tomar impulso para salir. Recordemos que Carlos Zambrano jugará en el fútbol peruano. No se ve compitiendo a nivel internacional nuevamente. Ya radicará en nuestro país de forma perenne. No estaba en mis planes, fichar por Lanús. Me llamaron hasta Independiente y Racing en su momento. Estar en Boca es el más grande del país. Imposible que vaya a River. Así me ofrezcan 10 millones de dólares. Las semanas avanzan y las últimas declaraciones sobre su futuro van perdiendo peso. Esto fue lo que dijo el ex Boca Juniors. Gracias a Dios me han salido algunas ofertas. Dos equipos de Argentina del cual uno rechacé. Ese era Lanús. No estaba de acuerdo con esa opción. Fuera de ello, las opciones que más tengo son las de Uruguay. Ya sabrán el por qué. Es un equipo que juega Copa Libertadores. Porque ya está, hermano, quiero disfrutar un poco la familia también, ¿no? O sea, tengo para dos o tres años más exagerando. Con dos años estoy feliz. Con tres ya complicado, ¿no? Porque ya uno, o sea, yo te puedo decir sí, quiero seguir jugando para que la gente escuche y diga, no, este, se va a cuidar, se va a mantener así. Pero hay momentos que uno tiene que dejar el fútbol, ¿no? O sea, no que el fútbol te deje a ti. Hay que dejarlo uno a lo mejor, ¿no? ¿Y por qué decidiste volver a Alianza? ¿Por qué decidiste volver a Perú? Hay dos motivos muy fuertes, ¿no? El primero es la familia. O sea, uno son mis hijos. Fuera de que tomen la decisión por mis hijos, o sea, antes de eso ya había conversaciones con Alianza como un año atrás, con el fondo. Yo tenía unas pretensiones altas también. Yo se los dije, ¿no? O sea, si hablamos de económico, mis pretensiones eran altas. Yo tenía un nombre ganado, ¿no? Y si uno puede sacar el provecho a eso, hay que sacarlo. Creo que cualquier persona en cualquier trabajo, sea lo que sea, si te dicen anda para acá a ganar más, tú vas a aceptarlo y vas a pedir más. Si puedes sacarle más. Pero fuera de eso, soy hincha aliancista, lo he dicho mil veces, ¿no? Pero cuando tomé la decisión, creo que influyó mucho mis hijos, que yo no tenía ni idea, en mi familia no tenía ni idea. Pero tomé esa decisión. Fue una sorpresa para todos. Sí, porque creo que a mi esposa no le gustó la idea. Yo creo que a casi nadie. De las personas que te quieren a casi nadie. Sí, porque ya venía tanto tiempo fuera, querían que me quede afuera. Pero si no lo hacía ahora, no lo iba a ser nunca. ¿Y te arrepientes? No, por arrepentirme. No, me arrepiento así de no achapar esos 5 millones en China. Claro. Eso, pero es otro sueño que cumplí. Pero si piensas que pudiste dar otro paso. Tenía, tenía otras ofertas, ¿no? Tenía a la mano. Pero como te digo, la alianza estuvo un año atrás mío y creo que era el momento, ¿no? Lamentablemente. Tus hijos, tu familia pudo más también, ¿no? Ese sentimiento. Sí, porque ya están grandes mis hijos, ¿no? Y los tengo acá fuera de cámara, están ahí mirando, escuchando. Y les dije, no sé, si sigo afuera, cada vez voy a tener menos tiempo con ellos. Van a crecer 17, 18 años y ya se me van a ir afuera. Le digo, me está pasando a mí ahorita. Vamos a hacer eso y se van a querer ir con los amigos, ¿no? Y ya sacrifiqué mucho. Y venir a la alianza me dio esa alegría. Esa alegría de poder estar con la familia, de vestir la camiseta blanca y azul, que es lo más lindo. Que lamentablemente los resultados no se nos dieron. O sea, hicimos una primera etapa, pero no es como comienzas, sino como terminas. Claro. Y perderlo con tu clásico rival, creo que es lo peor que le puede pasar a un jugador, ¿no? ¿Y tú ya no vas a estar en alianza? Tengo contrato un año. O sea, pero ya son decisiones de los dirigentes que tienen que conversar con mi representante, a ver qué es lo que sigue. Yo tengo todas las ganas de quedarme, ¿no? Pero ya escapa de mis manos. O sea, yo quiero terminar bien acá. No creo que haya terminado mal. Simplemente un resultado no te puede cambiar toda una carrera, ¿no? O sea, yo como te digo, yo de mi persona estoy muy tranquilo, porque sé que hice todo lo que tuve que hacer. O sea, si se ponen a ver los partidos, que me menciono los partidos malos que hice, o sea, cumplí casi 30 partidos de 42. O sea, los últimos meses tuve dos lesiones musculares. Que son normales. Sí, es parte de él, ¿no? Pues después creo que a veces es injusto este fútbol, ¿no? El fútbol es injusto por todo lo que se habla, todo lo que se escucha. Uy, no, mucha gente no era al club, ¿no? El cual le deseo a lo mejor. Justo hablé con ellos y espero que le vaya bien. Este o no esté yo, el club es lo principal. Y bueno, mi estimado futbolero, ¿qué opinas sobre las novedades del día de hoy? Sí, agradecemos que hayas llegado hasta aquí, pero ya sabes que este no es el fin, ya que nos volveremos a encontrar en un próximo video con mucha más información en tu espacio Gol Viral.